de junio. Estamos en comunicación telefónica con Julio Herrera, quien es secretario de Gobierno de la Municipalidad de Concepción. Julio, gracias por esta comunicación. No, muchas gracias a ustedes. ¿Qué tal, Carolina? Muy buenos días a ustedes. Y bueno, gracias a ustedes por la comunicación. Al contrario, ¿nos puede detallar un poquito más cómo es la situación en Concepción? Porque lo que entendemos es que hay muchos acoples. Se aumentó la gran cantidad de subsidios, o sea, se pasó de 800 mil a 40 millones en subsidios que se están repartiendo y esto también se ve en la ciudad de Concepción. Se ve en toda la provincia. Yo tengo la posibilidad de ir por todo el oeste. Y bueno, se ve en La Cocha, se ve en Alverde. Y recién tuve la queja de un vecino casualmente que me dice voy a depositar, que es dueño de una panadería importante, voy a depositar 200 mil pesos, me dice, de impuestos y resulta que no puedo depositar por la cola que había y por la cantidad de gente que sí tiene en la caja popular de ahorro. ¿Esta persona estaba por pagar impuestos y no lo podía hacer? 200 mil pesos de impuestos. Es dueño de una panadería, el Trigal concretamente, de apellido Gómez. Y cuando se enojó con alguno que le impedían que vaya a pagar los impuestos, hiciste plata para ustedes. Le digo, estoy depositando para ustedes que no trabajan. Yo tengo que trabajar y vengo a depositar. Y bueno, hubo un altercado ahí recién, me acaban de decir él casualmente. Vino bastante juzgado. Entonces esto es plata para ustedes que no trabajan y yo tengo que ir a depositar mis impuestos. Se llama Gómez Panadería el Trigal, lo digo con nombre y apellido porque hace medio de lo que ocurrió esto. Y bueno, desafortunadamente en épocas electorales tenemos estas situaciones que se están repitiendo. Esto en principio de aplaude, ¿no? Se está pagando durante tres meses subsidios entre tres y cuatro mil pesos a cuatro mil personas acá en Concepción, entre lo que están incluidos muchos remiseros, muchos taxistas, la opinión de que no puedan contratar o no puedan utilizar el auto, sino para ellos, para el traslado de personas que vayan a votar el domingo. ¿Usted tiene la certeza, por ejemplo, de que esto es así, que a estas personas les dijeron, les damos el subsidio, pero ustedes van a trabajar para nosotros? A ver, si usted de 800 mil pesos aumenta 40 millones de pesos esta ayuda extraordinaria, creo que no hace falta más certeza, ¿no? Ahora, decíamos, y bueno, está en la nota justamente de la Gaceta, que esto le genera muchísima preocupación concretamente a ustedes desde la Intendencia, de cara a las elecciones, que está viendo con respecto a esto, cómo los va a perjudicar. Hablaban también en la entrevista que está publicada hoy de lo que está haciendo también la campaña, ¿no?, en Concepción. Lo que ocurre es que ya estamos acostumbrados a esto nosotros. Nosotros ya hicimos denuncias penales, incluso, en elecciones pasadas, en el 2015, concretamente, se retiraron 8 millones de pesos a través de tres funcionarios con cheques, directamente, el retiraron ellos de la Casa Central del Banco del Tucumán en cuatro cheques de dos millones de pesos cada uno, cuatro días antes de la elección. Esto nunca ingresó al municipio, y esto originó una denuncia penal que ahí está durmiendo en la bienvenida justicia que tenemos, que es un acto de corrupción en concreto. Yo no podía creer que sea tan grosero el tema cuando nosotros asumimos la administración de esta Intendencia. Es una de las tres denuncias graves que hicimos nosotros y que todavía está durmiendo en la justicia. Ya hay requisitoria del fiscal para que se inicie la investigación jurisdiccional, porque entonces el Intendente era Morelli. Bueno, y usted ve que la justicia, en definitiva, completamente adicta a veces o politizada, como lo dijo el propio Alperovic, ¿no?, que esto podría haber sido motivo, en definitiva, de que se lo llame a Alperovic para que explique esta situación que la justicia estaba politizada. Bueno, ningún fiscal actuó y ningún fiscal le vino a preguntar cómo es el tema cuando se cruzaron las acusaciones junto con Jaldo, cuando decía que Jaldo le dijo al Alperovic que él conocía perfectamente del tema de los saqueos días antes y que se dedicó a custodiar sus autos. Bueno, ningún fiscal hubo 30 muertos, ¿no? Ningún fiscal actuó. Bueno, así nos va en Tucumán. Y hoy no nos sorprende, o estamos acostumbrados a la basura, por eso más basura no nos sorprende, cuando vemos que hay 40 millones de pesos destinados a subsidio directo, como está ocurriendo, con colas inmensas y con peleas con lo que van. Mire qué ironía. Aquí hay que pagar los impuestos. Me dijo 200.000 pesos, enojado por la cantidad de plata que tenía que pagar, lo di con nombre y apellido y el local de cuál se trata, la empresa de cuál se trata, que es una panadería bastante grande de acá de concesión. La ironía es que él va a depositar la plata y no puede hacerlo en tiempo porque tiene que aguantar toda esta cola. Le hago una consulta. Este dinero que se entrega a la entrega del gobierno provincial, a través de un decreto del año 2000, se hacen estas entregas, estos subsidios. Ustedes como municipio, ¿no tienen acceso a gestionar parte de ese dinero? Mire, si lo utilicemos... ¿O pasa directamente a través de punteros, de dirigentes de otros... No, directamente lo maneja el Ejecutivo provincial y si tuviésemos acceso, les aseguro que no nos da ni un peso. Este es el peor municipio desde el punto de vista económico en cuanto al pacto social, acá hay que reformular un montón de cosas, entre ellos la coparticipación, una coparticipación que no coparticipa ingresos brutos, que es el 80% de lo que recauda la provincia, así inviable a todos los municipios y obliga a todos los municipios en definitiva a ir al pacto social. Y en el pacto social se maneja la cosa como el gobierno le placa. Entonces usted tiene municipio, como el caso de Aguilar, que recibe 14 millones de pesos más que el municipio de Concepción por mes. 14 millones más por mes. Tiene municipio, como el caso de Lule, por decirle, que es mucho más chico que Concepción, recibe 4 millones de pesos más por mes que Concepción. Y sin embargo en Concepción se hace 10, 20 veces más cosas que en estos municipios. ¿Qué significa esto? No se roba y se está administrando bien. Julio, yendo a lo electoral puntualmente, ¿esta situación ustedes cree que los pone en desventaja? Por cierto que sí, porque hay gente que por necesidad de pronto cae en el errorete de tomar algo de dinero y acá hay una necesidad lógica. No se puede jugar con la pobreza ni se puede jugar con la miseria humana. Yo creo que de pronto politizar el tema de la pobreza nos hace cada vez más pobres y es lamentable. Habla mal de quien lo hace. Bueno, esta es la democracia que tenemos en Tucumán, especialmente en la zona más carenciada y en el norte en general. Lo que no ocurre en otros lugares. Bueno, esto habla de quien actúa así. Se pierde la relación, se pierde en definitiva el contacto entre el gobernante y gobernado, se pierde el sentido básico de la comunicación y de la exigencia que tiene que tener el gobernado con su gobernante en cuanto a sus peticiones. ¿Por qué? Porque te he pagado el voto. Entonces, quien paga en definitiva va a estar realizando una compra, está realizando una transacción y no tiene derecho luego a exigirle a su gobernante porque el gobernante dice, bueno, a ver, ya te he pagado, ¿no? Te pagué el voto, no te debo nada. Claro, claro. Y este es el tema. ¿Cuántos acoples lleva el candidato Morelli? ¿Tiene idea cuántos son? Son más de 30. Ajá, bien. Y le hago una pregunta, ¿cómo se ven ustedes en este contexto con estas denuncias que están haciendo, que ustedes dicen que no lo favorece concretamente para las próximas elecciones, ¿no? Con mucha confianza. Con mucha confianza nosotros estábamos en contra del carnaval este de los acoples. Nosotros intentamos una lista única que luego no se dio porque en definitiva se resolvió dentro de, vamos, Tucumán, digamos, del frente político que tenemos, de acople a 0,4 personas, una discusión que hubo que nos hizo demorar bastante tiempo, bastantes semanas para la campaña. Pero con mucha confianza porque tenemos un intendente que creo que la gente lo va a apoyar. Yo estoy convencido que la gente lo va a apoyar por lo que hizo en su gestión, ¿no? Entonces, en definitiva, lo vemos con bastante confianza, con bastante optimismo. Y nosotros presentamos tres listas únicamente de las cuales hay una sola lista oficial, una sola lista que era la lista única que habíamos intentado en principio que quedó como oficial con el renunciamiento de varios que iban a ser cabeza de acople o iban a ir a lo acople. En definitiva, nos pusimos de acuerdo con un desgaste que esto significa, con un renunciamiento que esto significa de las distintas personas que querían o tendrían la aspiración de encabezar una lista. Entonces, creemos que es una lista de lujo, pues, en definitiva, que quedó como oficial y seguimos con lista única u oficial ya, aunque no sea la única. Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, Julio, muchísimas gracias. Usted es candidato a legislador, ¿no es así? Sí, candidato a legislador en segundo término junto con José Ricardo Azcárate. Sí. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Estamos viendo algunas encuestas. Y si usted me deja agregar algo más, una puntita más. Es una locura lo que está pasando en Tucumán es que hoy estamos peleando por las encuestas. Es decir, peleamos por decir que no estamos tercero, cuarto, o segundo o primero. La pelea pareciera ser que es de la encuesta en vez de ser una pelea por los proyectos o por lo que se debe hacer en Tucumán. Hoy estamos discutiendo. ¿Cuáles son las encuestas que manejan ustedes desde su confronto a la que se han hecho públicas quizá por otros candidatos? Miren, las encuestas hace cuatro años nos daban a nosotros perdedores acá en Concepción y ganamos. Las encuestas hace dos años nomás daban tres para, estoy hablando de las elecciones nacionales, tres para el oficialismo provincial, estoy hablando ya, y uno, un diputado nacional. ¿Qué se refiere a las elecciones para diputados de 2017? A la elección, incluso daban cuatro a cero en algunas. Y bueno, y sacamos dos y dos. Entonces yo no creo tanto en la encuesta, pero sí me produce tristeza de que hoy discutamos las encuestas, y estamos discutiendo las encuestas. Estamos en el debate de las encuestas en lugar de estar en el debate de qué es lo que tenemos que hacer con la provincia, qué es lo que corresponde antes de una elección. Muy bien, Julio, muchísimas gracias. Gracias, Julio. No, le agradezco mucho a ustedes y bueno, buenos días. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Hasta luego.